Se descubre que Leticia Calderón no tiene permitido visitar al papá de sus hijos, Juan Collado. Los detalles te los damos aquí. Será cosa del reclusorio, pero específicamente yo no puedo, entonces yo los tengo que llevar. Pues es que no me dejan entrar a mí, dicen que no hay permiso para que yo entre. Ninguna amistad y mucho menos contacto. Todo indica que Yadira Carrillo es una mentirosa, pues ni Leticia Calderón ni sus hijos pueden tener contacto con Juan Collado. Para nadie es un secreto que para Leticia Calderón, sus hijos Luciano y Carlo lo son todo. Y por eso trata de estar presente en todas sus primeras veces, para ser un soporte emocional para lo que ellos puedan experimentar. Y más cuando se trata de ir a visitar a su padre Juan Collado al centro de seguridad, donde se encuentra privado de libertad. Sin embargo, se sabe que hasta el momento ella no ha podido llevarlos porque no tiene autorizado entrar a dicho lugar. Juan es el que se comunica, pero nosotros no tenemos manera de comunicarnos. Y es que recientemente Leti señaló que ha hecho todo lo posible para poder llevar a sus hijos al reclusorio y que ya se cansó de pedirlo, pues no sabe qué es lo que realmente pueda estar sucediendo. Pero al ser cuestionada sobre si cree que Yadira Carrillo tiene la mano metida en esto, esto fue lo que respondió. Además, la protagonista de la telenovela Esmeralda reveló que sus descendientes hablan con su padre solo cuando éste los llama, ya que evidentemente no tienen manera de comunicarse con él. He cuidado a mis hijos 17 y 18 años emocionalmente y de todos sentidos. Y es que Calderón estuvo explicando que ella ha cuidado mucho emocionalmente a sus hijos y por ello considera que ella es la persona indicada para llevarlos con su padre, quien justamente, como muchos de ustedes saben, fue abogado de políticos reconocidos como el expresidente Enrique Peña Nieto, Carlos Ahumada y Mario Villanueva Madrid. Además, la famosa también estuvo dando a entender que a pesar de que sus hijos quieren ver a su padre, Juan Collado, si ella no puede estar con ellos en ese primer encuentro, entonces definitivamente no van a acudir al reclusorio norte a verlo. Pero lo cierto del caso es que sigue siendo un misterio qué razón es la que impide que Leti Calderón pueda ingresar entonces a este contacto con Juan Collado, pues sería ella la que tiene prohibido el ingreso para visitar al ahogado. Pero lo cierto del caso es que a pesar de que ella nunca aclaró que Yadira tuviese algo que ver, muchos aseguran que es notable que ella tiene algún tipo de acción en contra de Leticia Calderón. Pues a pesar de que ella sí se casó con Juan Collado y supuestamente están muy pero muy enamorados, muchos aseguran que Yadira Carrillo siempre ha tenido múltiples escenas de celos hacia Leticia Calderón. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.